SILES 505 SILES 505 SILES 505 sigue SILES 505 El chile 505, alquímetro 10, 11, 29, 85, espera aproximación BRDME, pista 03 izquierda. Con el chino 011, esperamos por DME, pista 03 izquierda, en el chile 503. Chile 505, a posible, vindica la general al paciente para indicarla a la torre para la asistencia. El pasajero tiene aproximadamente 55 años, y según lo que indican los médicos, tendría un ACD y un paro cardiorrespiratorio. Recibido. Chile 505, descienda para 6000. Para 6000, Chile 505. Panamá, Chile 505. Chile 505, siga. Sí, según lo que nos indica el médico a bordo, si fuera posible, coordinar una ambulancia de alta complejidad para el río. Ok, ya lo coordinamos. Gracias. Chile 505, autorizado por DME, pista 03 izquierda. Autorizado por DME, 303 izquierda, Chile 505. 505, el 501, mucha suerte en el aterrizaje, ojalá puedan seguir. Chau. Gracias, Juan Pablo. Chile 505, llama a la torre de Tocumén, en 118, se llama la 1, buena noche. 18, gracias por su ayuda, STOM. Tocumén, torre, muy buena noche, es la Chile 505, próximo STOM, para Bordemé, pista 03 izquierda. La Chile 505, Tocumén, buenas noches, pone H1012, viento calmo, pista 03 izquierda, está autorizado a aterrizar. 1012, autorizado a aterrizar, 03 izquierda, la Chile 505. La Chile 505, 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 la